En concreto lo que buscamos es que poder hacer la transferencia tecnológica de las prótesis de PIXED y poder hacer que la tecnología esté al servicio de las personas acá en Chile para lograr una mejor inclusión social, no solamente para los niños, sino también a través de PIXED Chile de los adultos. Esto no solamente va a apoyar la inclusión social, el desarrollo de las actividades de la vida diaria de los niños, sino que efectivamente vamos a poder llegar a más niños en Chile con esta tecnología que trae PIXED. En Fundación Prótesis 3D queremos seguir imprimiendo sueños y es por esto que te invitamos a que te sumes a esta campaña que puedas ser socio desde LUCA para que podamos seguir apoyando a niños en situación de discapacidad. Nosotros hemos desarrollado las tecnologías en Perú y ahora queremos traer esas tecnologías para generar nuevas oportunidades para la población chilena y qué mejor que hacerlo de la mano de la Fundación Prótesis 3D que ya ha generado un impacto bastante fuerte acá en el país. Nosotros hemos desarrollado tecnologías que van desde las falanges hasta prótesis transumbrales, es decir, a la altura del hombro, desde mecánicas hasta biónicas o mioléctricas. Cada una de estas tecnologías específicas centradas en las necesidades de cada uno de los usuarios. Eso es lo que diferencia a las prótesis PIXED, que están pensadas para resolver las necesidades que los usuarios tienen. Sabemos que Fundación Prótesis 3D ha hecho un trabajo maravilloso, ha generado unos lazos y alianzas muy fuertes. Esperamos poder sumar al impacto que ya generó la Fundación y también como empresa buscamos incorporar al sector salud, propiamente dicho, poder atender la necesidad que probablemente no ha estado cubierta y poder trabajar tanto con el sector público, privado de salud, con las mutuales, con otras organizaciones que puedan sumarse y que juntos podamos verdaderamente generar un impacto gracias a la tecnología. Pues me parece muy bien porque está como más genial eso, es más tecnología, cosas como muy nuevas y me gusta, me gusta la idea y estoy feliz porque eso, porque ahora va a haber más tecnología para hacerlo más como modelos y eso. Pues me siento muy feliz por eso, muchas gracias por darme la oportunidad a Dani, a la generación a PIXED también. Y pues se sienta muy cómoda, las dos me gustan mucho, las dos me han gustado mucho y esta tiene muchas cosas nuevas como las uñas, que no la voy a superar, me encanta, me encanta. Y eso. Yo encuentro una alianza muy buena, ¿no es cierto?, y que va a salir mucho a la Fundación porque igual con la tecnología, una tecnología que trae PIXED, ¿no es cierto?, pueden ayudar a más niños acá de Chile, claro, ¿no es cierto?, lo digo yo, ¿ya?, el cual es una muy buena alianza. Yo encuentro bastante cómoda, en comparación con las primeras, ¿no es cierto?, por el cambio que tiene aquí, ¿no es cierto?, que es como una extensible, claro, los elásticos, que ya no son elásticos, que había antes un problema con los filamentos que se cortaban los elásticos, ¿no es cierto?, había que cambiarlo, pero yo no encuentro una prótesis muy cómoda y liviana y ligera. Se sumen a la causa, a nuestra querida, a nuestra amada causa, que no es tarde para que venga más gente a apoyarnos, a nosotros a la Fundación y a PIXED, ¿no es cierto?, para ayudar, entre comillas, a ayudar directamente a más gente que lo necesita.